El break dance o el baile deportivo toma fuerza en nuestra región y desde hace 5 años el Quindío cuenta con la selección de baile deportivo y con más de 100 deportistas que le apuestan a esta modalidad. Lo que significa el baile deportivo es en sí expresar usted lo que son emociones mediante el baile, mediante una música que usted le pone y siente lo que es adrenalina en el momento que usted batalla contra algún compañero o que batalla contra algún contrincante que usted siente que puede ser mejor o que usted siente que es mejor que él y muchas veces todas esas emociones lo que hacen es llenarlo a uno de esas ganas de saber si le puedo ganar a él o si él me puede ganar a mí, entonces es como una cierta rivalidad entre nosotros. Una práctica que toma fuerza en la región y que cuenta con una amplia participación de las mujeres. Acá en el Quindío hay muchas, muchas biggers, pero están muy pequeñas, pero realmente ya la modalidad de biggers con tanto de mujer a nivel mundial ya es impresionante. Ya esto se vino como un bugue, ¿cierto? Hace la verdad muy poco, pero está saliendo perfecto y la representación acá en el Quindío, pues como yo soy la única adulta de acá del Quindío, soy la representación. El baile deportivo del Quindío ha logrado además su participación en eventos federados, incluso han estado presentes en los World Games de Estados Unidos, logrando resultados importantes para nuestra región en las categorías infantiles.